Vamos a hablar un poco de la salud mental. Qué importante es hoy en día tratarla con toda la situación que está pasando. El tema de hoy es ansiedad y trastornos alimenticios. Nos vamos a conectar con Alondra Coronel, que se encuentra en los estudios de Cuenca en este momento. Alondra, ¿cómo estás? Alondra, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, Jackie. Muy bien, muchas gracias. Contenta de poder estar aquí acompañándoles una vez más. Qué gusto, Alondra. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la relación que hay entre la ansiedad y los trastornos alimenticios? Bueno, realmente está confirmado que el tema afectivo, que nuestras emociones tienen que ver con nuestra forma de comer. Tienen que ver con nuestra ingesta de comer. Y básicamente es con las emociones negativas. Es, por ejemplo, cuando tú sientes tristeza, ira, rencor, estás un poco decepcionado, tienes cierta incertidumbre. Va a cambiar esto y va a modificar el estrés también, la ingesta, la forma en la que tú ingestas en la alimentación. Y también está comprobado que, por ejemplo, las emociones que son negativas, por ejemplo, la tristeza. La gente cuando está muy triste, tiende a no comer mucho. Así es. No come mucho, no tiene hambre, no tiene muchas ganas de comer. Pero hay ciertas emociones, por ejemplo, como la ansiedad, que es un sentimiento de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, si va a pasar algo o no va a pasar. Y esa sensación de ansiedad continua hace, pues, que tú cambies tus hábitos alimenticios y que hay una sobre ingesta de alimentación. A veces las... Perdóname, Alondra. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles serían las señales para ya, obviamente, reconocer ya un problema que tiene que ser tratado? Me imagino que es una situación que no podemos manejar. Claro que sí. Es importante darse cuenta, Jackie, porque, a ver, por ejemplo, hay ciertos trastornos alimenticios que ya son una condición de salud mental. Es decir, una disfunción importante en nuestra mente que hace que tengamos una distorsión acerca de nuestro cuerpo. Y comemos diferente, por ejemplo, en el caso de la anorexia, la bulimia. Estos ya son trastornos, digamos, mentales distintos que tienen que tener su abordaje terapéutico totalmente abordado para que pueda funcionar. Pero, sin embargo, yo creo que en algún momento de la vida, todas las personas, porque atravesamos ciertas situaciones adversas, situaciones difíciles, siempre vamos a tener como esta oscilación en nuestra situación de alimentación cuando estamos atravesando emociones negativas o situaciones difíciles. Ahí es importante hacer esta diferenciación necesaria, que tú te des cuenta que estás abordando una situación compleja, un problema, una crisis, una separación, un duelo, una ruptura. Bueno, sin embargo, muchas cosas que se están dando y ha cambiado tu forma de comer. Es decir, no te estás alimentando porque hay hambre, es una necesidad fisiológica normal que tenemos que hacerlo, sino que es como una necesidad emocional, que las personas las llenan muchas veces por esta sobreingesta de alimentación. De hecho, está comprobado que el 60% de las personas cuando están atravesando crisis o situaciones adversas aumentan su ingesta de alimentos, es decir, comen mucho más. Y también, como sabemos, en depresiones o en situaciones que también son difíciles, con estados de ánimo que son de tristeza, básicamente disminuye el tema de la comida. Pero esta diferencia es importante, o sea, que no está preocupándote tu forma, tu figura, no es que estás como obsesionado con esto de cuidarte. Simplemente no estás comiendo por tu tristeza. Exacto. Alondra, en el caso de que sea así, de que hay personas que en este momento algún televidente se sienta en esta situación de que está pasando por un momento triste por diferentes circunstancias, y le pasa este momento que no puede comer. Yo tenía una persona muy cercana que me decía, yo quisiera, porque me estoy adelgazando demasiado y me está preocupando porque ya me estoy viendo al espejo que ya estoy, que realmente me está afectando más allá, pero no puedo. Es que simplemente como que no me entrara la comida. ¿Qué tendría que hacer una persona? ¿Hay medicamentos? ¿Hay suplementos que deberían tomar? ¿Cómo deberían manejar esta situación? Claro que sí. Bien importante primero determinar cuál es la condición que te llevó a esto. Esto, como hablábamos hace un momento, es tan necesario que tú seas observadora de tu propia conducta y empieces a afrontar esta situación. O sea, es como que hablamos del tema de la limpieza del estrés, porque todos vamos a tener ciertos estréses, situaciones difíciles, adversas en la vida, pero es importante saber cómo canalizarlo y saber manejarlo para que esto no sea perjudicial para nuestra salud. Entonces, se ve, por ejemplo, que las personas que tienen un bienestar psicológico son personas que tienen una contención y una conexión interpersonal positiva. Además, están enfocados en el aquí y en el ahora. Es decir, que a pesar de las condiciones, pues siempre hay oportunidades de poder seguir adelante con lo que tú eres, con quién eres y con lo que puedes hacer. También un propósito de vida, ya que es súper importante que las personas no pierdan su propósito de vida. Mira que hay un estudio interesantísimo con respecto a esto, en donde se determina que la longevidad de las personas no está tan caracterizado por factores biológicos, sino también por esta situación de sus propósitos de vida. Es decir, las personas que tienen esta capacidad de ser resilientes, de tener un propósito de vida, de tener proyectos a largo plazo, de seguir trabajándolos en esto, pues tienen una vida de mejor calidad y es mucho más larga. Y también las personas que pueden tener esta autoconciencia personal, esta capacidad de autoobservarte, de poder aceptar las cosas que no podemos cambiar, de querer soltar el control de ciertas situaciones que de hecho no las vamos a poder tener. Y cuando tú has visto que has hecho todos estos trabajos internos a nivel emocional y te das cuenta que no puedes mejorar, es importante buscar ayuda, es importante que siempre tengas suplementos vitamínicos para que tu nutrición no esté realmente jugando un riesgo en tu celo, porque eso hace que pueda tener efectos muy complicados más adelante. Están también las personas que sí comen frente a un problema y cualquier situación, pero se adelgazan, que dicen que incluso la comida como que no la asimilan. ¿Esto es una realidad? Sí, es una realidad, pero sí tiene que ver mucho con una condición, ahí sí una condición ya biológica de tu cuerpo, ¿verdad? Hay personas que incluso en consulta me comentan que cuando están atravesando ciertos problemas estresares, estresores muy fuertes, comen y hay tanta la dificultad que están teniendo que vomitan. Es decir, como que estoy viendo, entonces es como una forma de somatizar también las situaciones que estás atravesando y tu cuerpo siempre va a hablar lo que está pasando. Por eso es importante siempre apuntar a construir... Ese apoyo tan necesario. Alondra, te agradezco muchísimo por esta excelente información, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros queridos televidentes si requieren de tu ayuda? Claro que sí, siempre a las órdenes, pues mi consultorio está ubicado en la Gran Colombia y Unidad Nacional, en el edificio Torongo, mis números de contacto son el 099-012-67-17 para cualquier consulta, siempre a las órdenes. Perfecto, Alondra, muchísimas gracias, que tengan lindo día. Gracias a ti.